Iba a decir, como dice Lora, mamá prende la tele, pero ya me acordé que mi mamá se murió, entonces ya no hay forma de... Buenas noches, compañeras, compañeros, gracias a la mesa directiva por la oportunidad. La comisión que ustedes me hicieron el honor en presidir es de Turismo y Asuntos Internacionales, y es importante que desde cualquier lugar, desde cualquier trinchera, la gente conozca, y sobre todo si puede conocer a través de nosotros, en esta etapa en donde está privando, reinando el humanismo. Muchos de nosotros, o algunos de nosotros, algunas de nosotras nos formamos en la izquierda. Y el tema de Palestina es un tema muy trascendental, es muy importante, porque no es un asunto que empezó la semana pasada con el ataque del grupo de milicianos terroristas de Hamas. Eso es el reflejo de una larga guerra que data de la imposición de un Estado sobre otro Estado que se da en 1948, en la tierra de Sion, por los sionistas. Esta corriente política, ideológica, nacionalista, en donde el Estado o el pueblo judío-hebreo, está disperso por el mundo, después del holocausto, a través de negociaciones, como siempre, con los grandes imperios, en este caso Inglaterra, la Gran Bretaña. Están buscando un espacio porque no los quieren en Europa. Esa es una realidad, triste realidad. Y en 1949, de pronto, hay alrededor de 50 mil judíos, en su mayoría, sobrevivientes del holocausto, en lo que es la tierra de Palestina. Tan sólo dos años después, hay 750 mil. Ustedes pueden imaginarse lo que significó de pronto tener un espacio de tierra tierra, planteada en un ideal religioso, sobre una colonización, haciendo una colonización a quienes no de muy buena manera permiten en sus territorios que se haga esta llegada masiva de Israel. Y en 1948, decide Israel declarar su independencia. ¿Pero su independencia de quién? Porque al final, era tierra de los palestinos. Al día de hoy, después de varias guerras, una de las más importantes, es la llamada Guerra de los Seis Días, en donde, ustedes saben que después de las guerras, se modifican los mapas, porque los que ganan, se van quedando con los territorios. De tal suerte, que hoy día, la nación palestina, que era la mayoría, que era su casa, quedan relegados a un pequeño espacio, al mar, que se llama Franja de Gaza, y otro espacio, a Cisjordania. Hoy día, a menos de un siglo, mucho menos de un siglo, resulta que la población judía israelí es de 10 millones de habitantes y la de Palestina de 5 millones de habitantes. Ha sido un proceso de expulsión de sus tierras, a los palestinos, a los que no les dejan hacer y tener un Estado libre. Ustedes saben que en derecho internacional, para que tú seas un Estado, necesitas el reconocimiento de otras naciones, y fundamentalmente desde la creación de la ONU, pues el reconocimiento de la ONU. La semana pasada, este grupo terrorista bombardea Israel y los muertos de Israel son tan importantes y dolorosos como los muertos de Palestina, aunque las razones sean diferentes. Ustedes pueden observar las imágenes de no es una guerra que pudiera darse en un campo de batalla, porque también las guerras tienen reglas y hay delitos. En la guerra también puedes cometer delitos que inclusive son de lesa humanidad. bombardear a la población civil, como está haciendo Israel, no tiene ninguna excusa. Lo que hicieron los terroristas no tiene ninguna excusa, pero bombardear a la población civil, el que se declare que nunca más la Franja de Gaza va a ser igual y que se apliquen medidas medievales, un cerco que hoy día tiene sin agua, sin alimentos, sin combustibles, sin electricidad y está bombardeando hasta los hospitales. Les quiero leer un poema muy, muy, muy breve que hace Martin Neumoller, algunos lo deben de conocer, dice, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie que protestara por mí. Ese es un ejemplo de lo que sucede cuando hay ignorancia, cuando no participamos. ¿Qué podemos hacer? Alguien me dirá desde el Congreso, porque ni siquiera es un punto de acuerdo. Si no es una reflexión en un Congreso que emana mayoritariamente del movimiento más importante de izquierda en la vida de este país, debo entenderlo así. Y les voy a leer, les iba a leer el fragmento, pero vale la pena porque muchos de nosotros también nos formamos y crecimos y para los que no la conozcan, sirvan que las conozcan. la carta del Che a sus hijos. Dice, queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo ya no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro que ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo más importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Y este extracto dice todo. Sobre todo sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Dicho esto, sí sabrán y habrán enterado, y con esto termino las noticias, la postura del presidente de la República, de nuestro presidente, en los casos del golpe de Estado que le dieron en Bolivia a Evo Morales y lo organizó y lo orquestó la OEA y después se reconoce en Estados Unidos y afortunadamente gana gente del mismo movimiento y hoy los golpistas asesinos están en la cárcel. la postura del presidente Andrés Manuel en relación al golpe de Estado de Perú. Tenemos hoy un rompimiento diplomático con Perú por la postura que hizo el presidente y la postura del presidente respecto a este conflicto, pueden ustedes verla en cualquiera de los medios, fue magistral. Cuando todos están al unísono condenando a los muertos de Israel, pero dejaron de condenar desde 1948 y antes los muertos, es un genocidio lo que ha estado ocurriendo en Israel, en Palestina, por los israelitas, el presidente de la República dijo yo estoy por el diálogo y por la paz. No se sumó a todos aquellos, empezando por Estados Unidos, a todos los países europeos imperialistas, colonizadores, porque finalmente Israel lo que ha hecho es una colonia. Entonces, vaya pues esta participación en el tema de derecho internacional para que todos reflexionemos, para que algo podremos hacer, cuando menos un Twitter, cuando menos una oración por Palestina. Gracias. Gracias. Gracias.